No estoy de acuerdo de ninguna manera, porque si bien es cierto que la ley orgánica de gobiernos regionales le faculta a irse de viaje y representarnos como gobierno regional, aquí había muchas interrogantes. Si te vas a título personal, perfecto, sin goce de haber, pero si se va como presidente regional representando toda una región, la región le tiene que pagar los viáticos. Y si es la invitación con todo pagado, él tiene que corroborar y haber puesto de antemano en agenda todos esos gastos que iba justamente a realizarse debido a este viaje. Pero hoy por hoy, y dada la situación y que es de conocimiento público, que los tentáculos de este prófugo famoso, que está pues esto, el famoso Orellana, definitivamente no es el momento oportuno bajo ningún concepto que el presidente regional vaya a los Estados Unidos. Muy bien ha podido dar las facultades plenas al director regional de turismo y cultura y de esa manera evitar todo este pandemonio que se ha formado. ¿Debió haber deslindado en todo caso antes? Por supuesto, la ley lo ampara y la ley le autoriza y le permite hacer eso. Entonces, ¿cuál es el afán de ir? De acuerdo a la invitación, y aquí ustedes vienen para que lean y también van a corroborar lo que he dicho, no hay necesidad que él vaya, porque esta invitación podemos ser cualquiera, público en general. ¿Quién cree usted que debería ir, consejera? Entonces, en todo caso, ha debido a ir el representante director regional de cultura y turismo, quien es muy conocedor de todas las bondades que tenemos en nuestra región. Y se acababa el problema, pero él como ejecutivo, irse en estos momentos en que las papas queman, no me parece adecuado ni apropiado, porque se sigue maltratando al gobierno regional de ICA. Estamos en tela de juicio y no estamos a nivel nacional y esto puede traspasar fronteras. Nos hace más daño todavía, más daño a ICA. ¿En todos los viajes que ha realizado el presidente, ¿ha habido resultados positivos? Nunca nos ha explicado, nunca ha habido una información directa hacia el Pleno y eso deja mucho que desear y pone en tela de juicio tanto viaje que él ha realizado, sobre todo a España, ¿no? Entonces, yo creo que él debiera de convocar a una conferencia de prensa y decir qué cosa ha obtenido a través de estos viajes en favor del desarrollo de nuestra región. ¿Están terminando la gestión ya de...? Estamos ya a puertas, estamos a la salida y realmente no veo hasta el momento, pues, algo positivo. Si tú me dices del 1 al 10, yo lo calificaría 1, ¿no? Pero no vemos ni siquiera obras de impacto regional que tanto requiere la población. ¿Y a ellos se suma también el comportamiento de algunos funcionarios que no dan a conocer? Efectivamente, efectivamente, tú lo has dicho y, sinceramente, acá debiera de investigarse a fondo. Espero yo que la Contraloría, pues, dé un resultado positivo de todas las investigaciones y la documentación de la cual se está siendo justamente proporcionada y que aquellas personas que tienen responsabilidad sean sancionadas de manera ejemplar. Porque no estamos para que sigan utilizándose el dinero del gobierno regional de manera antojadiza ni tampoco, pues, dejándolos que se vayan por el drenaje, como ha sucedido con el Consorcio Amin, el tema del Hospital San José de Chincha, que hasta ahora, pues, no hay una sanción drástica. También con el Puente Aja, el Puente Macarenca, Cuchipana, Huaraco, el Cepro de Cajuca en Nazca, la pista que se está haciendo en Río Grande y así por el estilo, una serie de obras, por ejemplo, las minipresas Larga Chachulla también, eso es muy preocupante, pero debe de haber sanciones, no simplemente que se investigue y muera esto en el tiempo como que la mente se nos olvida o se encasilló, no. Debe de haber una sanción drástica y ejemplar. No podemos permitir, sinceramente les digo esto, de que se sigan burlando de una población que requiere de obras de impacto regional de gran envergadura. ¿Y por qué? Porque se necesita, el pueblo las pide. ¿Y esto es responsabilidad de quién? Del Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? El Presidente Regional. A propósito de responsabilidad del Consejo.